Muy buenas a todos cracks, sean bienvenidos a un video más para su canal y bueno volvemos a Monster Legends después de bastante tiempo, creo que como dos semanas pasaron para que yo subiera nuevamente un video más de Monster Legends y bueno la verdad es que el juego lo tengo un poco abandonado, no tanto porque si he entrado una vez al día yo creo, pero si he entrado o a veces ni siquiera he entrado una vez al día de hecho creo que a veces ni en dos días entro al juego, pero bueno estamos nuevamente de vuelta y vamos a ver lo que he logrado o lo que he hecho durante este tiempo porque creo yo, creo que si he hecho algunas cosas interesantes, no del todo, no del todo, pero si vamos a ver si tengo este compadre activo, bueno si lo tengo disponible para activarlo ahora, espero que si porque es Faunus si se llama Faunus, nada más que me había acostumbrado al dragón, si es Faunus y ahora a ver como que veo la tortuga ahí, la verdad es que pues no me acostumbro voy a activar, bueno activo Faunus para pues aprovechar y llenarnos el almacén de comida no hay ningún almacén, pero pues ya saben a qué me refiero, a tener bastante comida por aquí y bueno, lo que he hecho durante este tiempo la verdad es que son cosas interesantes en primer lugar, ni siquiera tenía el arca monstruosa y bueno ya la tengo desbloqueada sinceramente no me gustaba el arca, pero pues ya con la llegada de los míticos decidí inaugurarla tengo aquí a este mítico que se pudo conseguir por cruce, se llama Fernando no sé por qué se llama Fernando, pero ahí está su nombre Fernando, ni me había dado cuenta bueno, es un múster mítico de metal y la verdad es que desconozco totalmente lo que hace este Fernando así le va a llamar, Fernando, Fernandito tengo también aquí, si ni siquiera le hice review, a este Svart ni siquiera le hice review a ver otro múster importante creo que es este, me parece que ya tengo, bueno me parece que tengo sus células ahí para subirlo de nivel o rankearlo me parece bueno vamos a echar un vistazo porque creo que sí no, no tengo células para rankearlo entonces olvidemos el tema a ver, me parece que hay evento ahorita de, bueno eso es un sendero de un múster mítico me parece que de oscuridad, no sé exactamente ni quién es, pero pues por la fichita oscura pues me parece que sí, sí un mítico de oscuridad y bueno pueden ver que definitivamente no lo voy a conseguir para nada pero pues vamos a conseguir al menos dos células algo bueno saldrá de ahí, de esas dos células hace un rato, me parece que hace un rato o ayer hice un ataque, de verdad he estado muy inactivo, de hecho vean soy el único que hizo el ataque o el único que ha sumado monedas pero bueno vamos allá de hecho tengo que volver a activar el canal el canal de Monster Legends e incluso el equipo porque siendo que el equipo también está muy muy olvidado y bueno este combate en lo personal lo puedo llegar incluso a perder pero bueno vamos a arriesgarnos y vamos a ver qué tal nos va a ver a ver, a ver, a ver eso sí dolió eh puedo decirles que eso sí llegó a doler bastante azote desgarrador y bien fusta de gravilla hacia azule eso me conviene pues no del todo pero vamos a ver qué podemos hacer bien vamos a poner señuelo eso le tiene que regresar la mitad del daño bueno se suponía que le tenía que haber regresado la mitad del daño cosa que nunca sucedió pero bueno voy a tratar de bueno voy a tratar no, no voy a tratar voy a resucitar a Izur vamos a ver qué podemos hacer eh bien bien, bien, bien bien, bien, bien bueno, bueno, bueno problemas nuevamente vamos a poner azote desgarrador nos quitamos todos los efectos negativos bien el problema es que Izur tiene todavía mega provocación ese es el problema pero bueno vamos a ver cómo resolvemos esto bien me parece que no me voy a poder poner mega provocación ¿verdad? ah no, sí esperen que sí que sí me pongo mega provocación moratoria de muerte nos curamos a full como extraño a nadie de verdad puedo decirles que estoy entrando al juego y extraño a nadie bien noqueamos a este gatito creo que fue el primer mítico no creo la verdad es que no hice pero bueno voy a tratar nuevamente tomar tiempo perdido en el juego voy a tratar de volver a full y pues obviamente espero espero estar más activo de verdad voy a tratar de hacer todo lo posible por estar nuevamente aquí en el canal por volver a traer más contenido de calidad y bueno voy a tratar incluso de mejorar los videos eso lo había mencionado en un video de Clash of Clans voy a tratar de mejorar los videos de que no sé estén muy muy editados de una forma pues espectacular que se vean bastante bien y bueno pues de hecho los primeros lugares ni siquiera les han hecho nada de verdad vean aquí el compañero Alex tiene un mítico al 130 yo ni siquiera tengo a nadie en el 130 vean la verdad es que muy buenos equipos hay aquí en el clan de hecho nada más ahorita somos 15 espérense que Alex Alex abandonó el clan y yo aquí esperando tener un buen aliado aquí pero nos abandonó Alex de hecho si hasta yo abandonaría el clan porque estuvo inactivo o está inactivo en estos momentos la verdad es que no sé qué hacer no sé si seguir con el clan o unirme a un clan y tratar de ser más activo creo que no sé de hecho no sé ni qué hacer de hecho me voy a quedar aquí en el clan todavía voy a tratar de retomar pues todo voy a tratar de obviamente bueno vean esto solamente somos 15 la temporada finaliza en 8 días no me voy a salir obviamente del equipo porque obviamente tengo que esperar esas recompensas de aquí pero bueno voy a tratar de retomar nuevamente el equipo el juego mejor dicho y bueno tratar de tenerlo a full nuevamente pvp pues ni me diga nada de pvp porque ni siquiera ha estado bueno bueno esta defensa ha logrado 242 trofeos en mi ausencia vean esto vean esto la verdad es que la defensa ni siquiera imaginé que lograra hacer todo esto vean esto es que es clipeon e isul y shersar ah que también me enteré que próximamente se viene si no mal recuerdo tendremos nuevamente colosal día colosal de agua en el que voy a tratar de conseguir a bastantes e isul para llevarlo al 130 me gustaría la verdad me gustaría pues bueno cracks en el siguiente video voy a tratar de traer de traer bastantes pvps espérate que isul tenía escudo bueno necesito otro escudo la verdad es que necesito más escudos y más reliquias de diamante siendo que tengo muy poquitas si digo que siendo porque tengo muy poquitas es porque tengo muy poca variedad de hecho tengo en reliquias nuevas tengo muy poquitas y a ver quiero ver el reliquario vean si tengo bastantes diría yo pero en exclusividad solamente tengo vean nada más dos nueva bandera nueva bandera de Mr. Beats entonces esta bandera va a dejar de ser exclusiva no me lo puedo creer justo en el momento que tengo reliquias exclusivas dejan de ser exclusivas joder me lleva la que me trajo pues bueno crack sin más cuídense mucho un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima sin más goodbye